Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Moria Reaza para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de mi canal. El día de hoy te traigo un videito enfocado en cómo puedes cuidar tu piel, algunos tipsitos, algunas recomendaciones. Ya yo les subí un video del cuidado del rostro, pero ahorita quiero hablarles de la piel como tal, o sea, de todo el cuerpo, cómo me lo cuido yo, qué tipsitos les puedo dar y creo que les van a funcionar un montón. A mí me encantan todos esos tipsitos, secretitos y cositas que yo puedo hacer en casa sin gastar mucho dinero, dándole muchísima vitalidad a mi piel sin miedo a esos efectos secundarios que a veces puedes tener si te haces un tratamiento demasiado fuerte. Entonces de verdad creo que les van a servir muchísimo estos tips porque pueden hacerlos con cositas que tienen en sus casas y créanlo que su piel lo va a agradecer porque va a estar muchísimo más linda, radiante, suavecita y humectada. Motivo número uno, te recomiendo que siempre te cuides del sol. Yo sé que muchas veces nos encanta acostarnos como te deja y tomar sol, a mí me encanta la playa, así que entiendo perfectamente ese sentimiento, pero es súper importante que utilices protector solar. Con esto no estoy diciendo que solamente debes usar protector solar cuando vayas a la playa, a la piscina, un día así todo de verano, no. Debes usar protector solar todos los días. Yo sé que muchas veces es súper fastidioso, es incómodo, uno se siente empegostado, sientes que la piel se te pone como más grasosa si eres de piel grasa, pero en realidad trata de darle la vuelta. Yo por lo menos a mí me gusta utilizar esos protectores que se secan al instante. De verdad he tenido que probar un montón para llegar a uno que en realidad me funcione, que en realidad me sirva, que me dé todo lo que yo quiero, que me proteja muy bien. Yo estoy utilizando este protector que es de, bueno, yo siempre le he dicho neutrógena, por ahí hay gente que le dice neutrógena o algo así, pero bueno, para mí es neutrógena y es buenísimo porque dice que seca al toque, es decir, tú te lo colocas y de verdad se seca al instante y es especial para la cara y para el cuerpo y aparte tiene 50 de protección, entonces es increíble. Es súper importante que no te dejes engañar por los días. Si tú ves que el día está nublado no digas, ay, no me voy a poner protector porque está nublado, porque el sol siempre está escondidito por allí y siempre van a tocarte sus rayos. La zona más importante, la que más te recomiendo de proteger, por supuesto, es el rostro. Yo siempre me coloco protector solar antes de colocarme la base y si tengo una base o un primer o algo así que tiene protector solar, reviso, porque si es menor a 50, igualito me pongo protector solar, aunque la base tenga una protección de 15, porque 15 es muy poquito. Pero también, por supuesto, es importante que tomes en cuenta que si sales con camisas de tiritas, con una falda, con un chorro o algo así, que tienes que proteger también otras zonas de tu cuerpo, todas las que estén al alcance del sol. Tip número dos, te recomiendo que te bañes con agua no tan caliente. Yo no soy la persona más indicada para dar este tip porque a mí me encanta bañarme con agua caliente y soy de las personas que cuando abres el baño, después que me bañé, está todo lleno de vapor. Pero esto en realidad es súper malo para la piel, así que trata de bañarte con el agua lo más fría posible y si no puedes, bañate con tu agua tibiecita y al final, cuando termines el baño, échate un chapuzo de agua fría. Yo sé que a veces es súper incómodo, bueno, para mí por lo menos es súper incómodo, pero va a ayudar muchísimo a tu piel, va a hacer que se vea más brillante, va a generar muchísima más elasticidad, así que de verdad que vale la pena. Recomiendo que busques una crema hidratante ideal para ti y la utilices cada vez que te bañes. Yo me baño y siempre cuando salgo me tomo unos minutitos para llenarme de crema y le doy unos minutitos también para que se me seque antes de vestirme. Yo particularmente amo esta crema, ¿por qué? Porque bueno, hay veces que las cremas te ponen pegostosa o hay veces que las cremas son muy aguaditas. Entonces ninguno de esos dos extremos son buenos. Yo por lo menos tengo una amiga que me dice como que no, yo nunca me coloco crema porque no me gusta ese pegoste. Yo siempre le he dicho, ¿cuántas veces en tu vida te ha colocado crema? Y creo que ha probado crema que sí una vez. Y yo le dije, mira, tienes que probar más, porque no todas las cremas te dejan así empegostada. Gente, a mí no me gusta ese pegoste en la crema y por eso yo busco una crema que se absorba, que se seque y que no me deje esa piel así como, sí, empegostada, no me gusta. Obviamente yo creo que a nadie le gusta eso. Pero ahí el problema es escoger una buena marca o algo ideal para ti porque de repente la crema que me sirve a mí no te sirve a ti. Yo de repente tengo una piel grasa, de repente tú la tienes más seca. Entonces todo va a depender de tu tipo de piel y cada piel va a absorber mejor una crema. Entonces esta crema, bueno, esta marca a mí me encanta porque como que se absorbe rápido, no siento la piel pegostosa para nada, pero cuando me voy a bañar a las horas o al día siguiente, me meto en el baño y siento como la crema sale. Es decir, que la crema siempre estuvo en mi piel trabajando para hidratarla, para humectarla y nunca se cayó, pero yo no la sentía. Entonces me parece increíble porque siento que todo momento está trabajando. Aparte está estiada dermatológicamente, así que si tienes una piel sensible o sufres de alergia, en realidad esta crema no te va a hacer nada negativo. Y tienen de varios olores. Yo esta que tengo ahorita es de coco y me encanta cómo huele, pero hay de muchísimos olores, hay cosas que son más, huele de vino, que son más hidratantes, otras que son más para darte más elasticidad, otras que tienen Q10. Entonces yo realmente cada vez que se me acaba, compro una diferente y así las voy probando, pero no me salgo de esta marca. Y este tipcito te recomiendo que exfolies tu piel cada cierto tiempo. Esto es algo que no debes hacer todos los días, pero sí es bueno que lo hagas quizás una vez a la semana, una vez cada 15 días. Te va a ayudar a que limpies profundamente tu piel y por ende tu piel va a generar muchísimo más brillo, se va a ver muchísimo más linda y le vas a quitar todas esas células muertas que nadie quiere en su piel. Eso de verdad que es súper sencillo porque así como hay muchos productos exfoliantes en el mercado, también puedes hacerlos en casa. También por lo menos yo tengo estos guantecitos que siempre los tengo en mi regadera y cada cierto tiempo me los pongo, me coloco jabón líquido y me lo paso por toda la piel. Voy a preparar algo especial porque tengo un día que me provoca hacer como un spa en casa. A mí de verdad que me encanta eso y cada cierto tiempo me ven que en la casa me pongo yo solo la mascarilla, pongo velitas en el baño y hago mi propio spa. Entonces puedes tomar por ejemplo azúcar morena con un poquito de tu crema favorita, los mezclas y ya vas a tener todo un scrub súper exfoliante que te lo puedes pasar. Eso sí, algo súper importante es que muchas veces creemos que exfoliar la piel quiere decir darle durísimo y restregarlo para que salga todo lo más sucio que tenga nuestra piel y la verdad es que no, tienes que hacerlo muy delicadamente. Yo por lo menos cuando uso estos guantes, los guantes a veces son un poquito duros, entonces yo lo mojo primero para que se suavice y de verdad que simplemente me lo paso pero con mucha delicadeza. No es algo fuerte porque la idea no es que te raspes o que te hagas daño en la piel. Normalmente con la azúcar morena trata de que en realidad tengas más crema que azúcar porque la idea no es que te raspe demasiado. Muchas veces he escuchado a personas que dicen mira, compré este exfoliante y es malísimo porque en realidad no sientes nada, no te raspas y no es que es malísimo. Miren que hay gente que hasta se exfolia con avena, que la avena es suavecita. Entonces es eso, la idea no es rasparte, es aunque tú no lo creas, te está limpiando y te está exfoliando. No necesitas hacerlo con fuerza. Como siguiente tip importante, quiero hablarte sobre las cremitas de olor. Yo soy adicta a estas cremas, a mí me encantan estas tiendas que tú entras y todo huele divino y tienen cremas deliciosas, por lo menos Victoria's Secret, a mí me encanta. Pero tienes que estar consciente que esas cremas normalmente son específicas para darte olor, pero no son muy hidratantes. Yo por lo menos tengo esta crema que la compré en Kmart, huele divino, pero ¿qué hago yo? Yo no me coloco esta crema en todo el cuerpo, yo me coloco mi crema de uso normal, la que me hidrata, la que sé que me protege muy bien la piel y luego que se seca, me pongo un poquitico de esta crema en lugares importantes, como en el cuello, de repente en los brazos, donde en realidad quiero que huela rico, pero no dejo de colocarme la crema hidratante ni cuento esta de olor, como que si fuese la hidratación para todo mi cuerpo. Hay personas que lo que hacen es que agarran crema hidratante y le ponen un poquito de la olor, la mezclan y se la colocan en todo el cuerpo. Yo particularmente prefiero ponerme esta en todo el cuerpo y luego repaso con esta los puntos importantes. Otra recomendación que te puedo dar que yo la utilizo muchísimo cuando me vi en una sesión de fotos o cuando tengo tiempo disponible, en realidad esto lo aprendí en el medio del modelaje porque es algo que recomiendan muchísimo y es el hecho de no solo hidratarte con crema, sino hidratarte con aceite, por lo menos yo amo el aceite de almendras. Súper sencillo, simplemente te bañas y yo por lo menos lo que hago es que el aceite recomiendan colocarlo en una superficie mojada, no seca. Entonces, si te vas a colocar un aceite, no salgas del baño, te seques y luego te coloques el aceite como harías con la crema. Lo que yo hago es que yo salgo de bañarme, me pongo de repente la toalla en el cabello como para que no siga goteando, pero el resto del cuerpo no lo toco con la toalla, sino que agarro con mis manos y empiezo como a sacudir el exceso de agua, así tal cual, como para quitarme un poquito el exceso, pero no me lo seco y luego me coloco aceite encima. El aceite te va a dejar la piel muchísimo más brillante, muchísimo más hidratada, oliendo divino, de verdad que es increíble, pero ¿qué es lo que pasa? Que vas a necesitar mucho más tiempo, porque tú te lo vas a colocar sobre la superficie húmeda y te tienes que quedar literalmente así esperando un buen rato a que se seque. La verdad es que es un secreto increíble, es buenísimo, pero yo no lo hago todo el tiempo por el simple hecho de que a veces no tengo suficiente tiempo o no me quiero quedar tanto rato así esperando porque hace frío o cosas por el estilo. Entonces por eso tiendo a optar un poquitito más por la crema. Para resolver este problema yo también te tengo un truquito y no es que nunca vas a hacerlo del aceite, trata de hacerlo de vez en cuando cuando tengas un chance, pero si tú ves que estás como yo, muy ajetreada, no puedes o te da fastidio esperar, no tienes la paciencia, también puedes resolver colocando un poco de tu aceite en tu crema. Yo siempre lo hago, cada vez que voy a abrir una crema agarro un poco de aceite, le coloco, es una cantidad más o menos, no vas a colocar exactamente la misma cantidad de la crema comenzando porque el pote de aceite es mucho más pequeño, pero le colocas más o menos, no sé, un cuarto del pote de aceite, lo mezclas y así vas a tener una crema repotenciada. Les muestro en todo momento el aceite de almendras porque a mí me encanta este aceite, me encanta el olor, pero hay muchísimos aceites y todos son súper hidratantes, hay unos mejores que otros, hay unos que funcionan más para hidratación, otros que funcionan más para elasticidad, hay de todo, pero yo sinceramente casi siempre para colocarle mi crema utilizo el aceite de almendras. Con siguiente recomendación, les cuento que cuando yo me baño no solamente utilizo jabón en pasta, sino que también utilizo jabón líquido, yo los voy cambiando constantemente, pero estos me encantan porque aparte de que huelen divinos, generalmente tienen un olor muchísimo más rico, este huele delicioso, normalmente tienen propiedades súper hidratantes, súper humectantes y son increíbles, este particularmente tiene súper hidratación, entonces yo me coloco un poquito en el guantecito y lo restriego por mi piel. Y por último, pero no menos importante, les quiero comentar que el cuidado no es solamente externo, por más que utilices cremas, aceites, todo lo que tú quieras, si tú no te cuidas internamente, en realidad no vas a ver gran diferencia. Entonces es súper importante que comas saludable, que comas vegetales, que comas frutas, que comas vitaminas, que comas todo lo que le pueda dar salud y bienestar a tu cuerpo, porque si internamente estás bien, eso se va a reflejar por fuera. También es súper importante que tomes muchísima agua, yo soy una persona que me cuesta muchísimo tomar agua, pero entonces yo trato de darle la vuelta, compré un termo que es bonito, lo trato de tener encima, vi que me parece más fácil, tonterías de uno, pero que me parece más fácil tomar si tiene el pitillito, es como más, no sé, divertido. Entonces sí, buscas darle la vuelta, si de verdad no te gusta el agua, puedes picarle frutas para que agarren el sabor de las frutas y sepa un poquito distinto, pero es súper importante que estés hidratada, no solamente por fuera, sino también por dentro. Y bueno, hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por verme, espero que le hayan servido todos estos tipsitos y secretitos, créanos que si los aplican van a tener una piel renovada y espectacular. ¿Tienes algún otro truquito? Me lo puedes dejar abajo en los comentarios para así también yo aprender de ustedes. No te vayas por favor sin antes regalarme una manita arriba, busca abajo en la cajita de descripción mis redes sociales para estar muchísimo más conectados, ahí te dejo los links directos para que solo le des clic y puedas llegar facilito a todas mis redes. Por favor, comparte este video con tus amigas, amigos, familiares, con quien tú quieras porque así vamos a poder crecer más, más personas van a poder saber los tipsitos y estos tips no sirven solo para mujeres, también son importantes para chicos. No te vayas sin antes suscribirte si todavía no estás suscrito. Un beso gigante. Bye.